Vamos a hablar justamente de esas imágenes porque el hijo del exalcalde de La Paz, Omar Rocha, fue arrestado, acusado del delito del ejercicio indebido de la profesión. El exalcalde de la ciudad de La Paz, Omar Rocha, tiene un proceso judicial que le inició la comuna para devolver una computadora que utilizó hace algo más de año y medio atrás, cuando fungía como burgomaestre. Dentro de este proceso, Rocha hizo que su hijo entregue este documento al municipio, motivo por el que el menor de 17 años fue arrestado. Ellos pedieron a la fiscalía que quiero devolver el equipo, pero la fiscalía me pidió para que antes de devolver pongan conocimiento de ellos. Y yo le he mandado a mi hijo a entregar esta foto. Y esa es la acusación, no pueden meterse conmigo, no lo pueden hacer. Ya este breví ya está demasiado abusivo, ya está demasiado abusivo. El documento, Consello de Fiscalía, es considerado como notificación por el municipio, entidad que califica como ilegal el proceder que tuvo el exalcalde interino al enviar a su hijo menor de edad a entregar el documento. El menor se apersonó a lo que son las dependencias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos a pretender notificar una actuación dentro de un proceso investigativo. Notificación que únicamente tendría que haber sido realizada tanto por el investigador asignado al caso o por el personal del Ministerio Público y no así por un particular como es en este caso. Ahora el exalcalde asume la defensa de su hijo por este nuevo caso, mientras que de forma paralela el municipio mantiene el proceso contrarrocha por la computadora que hasta ahora no pudo devolver. Gracias por ver el video.